Bueno, hay que tener muchísimo cuidado en cómo respondemos al teléfono y a quién se lo hacemos, porque el phishing, que esto es, el obtener información de ti mismo cuando te llaman por teléfono diciendo que están hablando de tu banco y necesitan tu cuenta, tus datos y además hasta tu clave de acceso al servicio digital ha incrementado en 15%, al menos esto nos dice hoy Óscar Rosado, el presidente de la Conducef, la Comisión Nacional en Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que estará con nosotros en la billetera. Ante la imposibilidad de continuar por un tiempo con trámites presenciales, la Conducef ha implementado diversas acciones para que la economía no pare. Por ejemplo, hoy ya es posible el procedimiento de audiencia de conciliación telefónica que evite el contacto físico. Al momento, se han sumado siete de los nueve bancos que el mayor número de usuarios tiene en México y la lista va en crecimiento para otros servicios financieros como empresas aseguradoras y apores. Antes de la pandemia, la Conducef atendía de manera virtual a tres de cada diez solicitantes de servicios. A finalizar octubre, la cifra se va a invertir y atenderá de esta forma a siete de cada diez usuarios que se acercan a ellos. Nos da muchísimo gusto que esté en esta billetera Óscar Rosado. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos de los Usuarios Financieros, mejor de ahí conocida como la Conducef. Óscar, de veras, qué gusto que estés con nosotros en estos momentos tan raros, tan extraños, que están cambiando en México y en el mundo. Pues, Mauricio, Óscar, gusto en saludarlos a ustedes y al público. Efectivamente, estamos en un momento muy complejo y delicado. Óscar, platícanos qué es lo que han hecho desde la Conducef, justamente porque además pues ha sido un tiempo en donde la economía se ha visto afectada y pues los usuarios de los servicios financieros hemos tenido que acceder por otras vías a ellos y a otros tipos de beneficios. Cuéntanos de eso. Efectivamente, la economía no para. Es uno de los... El sistema financiero, perdón, no ha parado. Es uno de los sectores indispensables para la vida nacional, para la vida cotidiana. Y lo que hicimos en la Conducef es desde el mes de abril empezamos a proponer y a poner a disposición del público usuario medios remotos de atención. Desde el muy tradicional teléfono, la telefonía, el correo electrónico, tenemos un chat en línea que funciona en nuestra página web. Y la tenemos desde la página web, se pueden depositar, interponer quejas en contra de alguna institución financiera de manera remota. Vía internet se pueden interponer quejas contra cualquier institución financiera, ya sea banco, aseguradora, Afore, Sociedad Financiera de Objetos Múltiples, SOFOMES, SOFIPOS, afianzadoras, etc. O sea, pretextos no hay. Ahora sí, que no me pude quejar porque no había cómo. Pero a ver, ¿cómo se comportaron, Oscar, cómo se comportaron los prestadores de servicios financieros desde el inicio de la emergencia sanitaria? Porque se volvió muy común usar la tarjeta, entrar a hacer compras en línea. ¿Cómo se han ido desempeñando según la métrica de conducir? Mira, según nuestra métrica, en el mes de abril y mayo el tema predominante más que quejas fue asesoría y orientaciones sobre el tema del programa de beneficios que implementó la banca y que generó muchísimo interés, generó dudas, las fuimos aclarando, se fue resolviendo. Y además se acaba de ampliar, ¿no? Ese tema prácticamente concluyó. Creo que hay una o dos instituciones que todavía permanecen con ofertas de este tipo. Y posteriormente lo que estuvo llegando muchísimo tenía que ver con dudas acerca de tarjeta de crédito, tarjeta de débito en el sentido de algún cargo o consumo no reconocido. Y algunas de esas dudas y orientaciones se convirtieron en quejas. Ya para el mes de mayo, de manera electrónica, tuvimos 10 mil quejas, en junio 11 mil. Y para julio estaremos rebasando las 12 mil quejas depositadas de manera electrónica. Aquí es muy importante diferenciar lo que es una queja ya específica por lo que el usuario considera que es una afectación a su patrimonio. Y muchísimas preguntas, dudas y asesorías que son la mayoría de los temas que atendemos por teléfono, correo electrónico y chat en línea. Son las dos cosas que fundamentalmente atendemos y por las que la gente, los ciudadanos, se acercan con nosotros. Ahora, la labor de conciliación que hace la Conducef, bueno, muchos estábamos acostumbrados, yo he sido ahora sí que en algún momento beneficiario de los servicios de Conducef, pues uno estaba acostumbrado a llegar a la oficina, que lo atendiera un ejecutivo, un funcionario de la comisión y pues empezar a hacer el papeleo documental, llevar tus copias, tres copias, el sello. ¿Esto cómo está cambiando con esta realidad? Sí, ahí hay dos momentos desde el punto de vista de interponer una queja. En el primer momento, el usuario se acerca, antes presencial, ahora por Internet, y se interpone una queja en específico contra una institución por algún producto financiero o algún tema. Se remite esta queja a la institución financiera y si hay una resolución positiva, como pasa en más de la mitad de los casos, pues ahí termina el asunto. Si no lo hay, pues lo que sigue es otro procedimiento que prevé la ley Conducef, que se llama la conciliación. Ese tema de la conciliación, pues lo teníamos parado porque solamente se podía realizar hasta hace tres semanas de manera presencial. ¿Qué es lo que hicimos? Desde hace aproximadamente dos semanas, ya tenemos, vamos resolviendo las conciliaciones, aquellos asuntos que no se resolvieron, que no se pudieron resolver en un primer momento y que se tienen que ir a una segunda etapa del proceso que prevé la ley mediante una conciliación telefónica. Este esquema ya lo tenemos listo, está implementado. Estamos ya haciendo las primeras conciliaciones telefónicas, finalmente por la vía remota, evitando el contacto físico y en una primera etapa tenemos a siete bancos involucrados en este aspecto. Siete bancos de los nueve que concentran la gran mayoría de los temas que tienen que ver con alguna conciliación. ¿Y cómo van las conciliaciones? ¿Perdón? Es decir, ¿están llegando a un buen término entre el usuario, el servicio financiero y la institución? O sea, ¿sí sientes tú que esto está funcionando? Porque además, pues esto hay que seguirlo implementando, ¿no? Claro. Sí, lo que estamos haciendo es que este tema de conciliación que puede llegar a un acuerdo o no, ya no sea de manera presencial, sino podamos ir dirigiéndonos. En este caso de estos siete bancos, los bancos con más transacciones en el país y también con más quejas, se puedan llevar por la vía telefónica y ya no de manera presencial. Lo que estamos haciendo básicamente es utilizar el internet, el teléfono y otras vías para abatir riesgo, disminuir el riesgo del contacto físico y cuidar, salvaguardar la salud de los usuarios, de los servidores públicos y de los representantes de las instituciones financieras que acudían de manera presencial. Oscar, en momentos de complejidad económica, pues necesitamos estar enterados y claramente la Conducef también hace una labor de estar, digamos, con educación financiera. ¿Para qué están haciendo en ese sentido? No solamente para explicar cuáles son los programas, digamos, de las instituciones financieras, como ya nos lo comentaste, sino para que las personas tomemos mejores decisiones económicas acordes a nuestro ingreso. En este momento están dos diplomados en curso, la generación 35 y 36. La 36 la implementamos hace aproximadamente dos meses y nació como producto de la necesidad de tener alternativas de educación financiera a distancia, aprovechando la coyuntura de que muchísimas personas están en su casa resguardadas. Además, hemos mantenido toda nuestra operación de difusión y divulgación en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Y además, les quiero comentar que sí se va a realizar la treceava Semana Nacional de Educación Financiera. La vamos a mover de fecha, de octubre a noviembre, y va a ser virtual. Estamos ya platicando con los gremios, la ABM, la AMIS, Amafore y otros actores interesados para diseñar la oferta educativa. Esto de oferta educativa, una vez que esté lista, se va a poner a disposición del público abierto y de las instituciones de educación media superior y superior para que desde las plataformas disponibles se pueda tener acceso a una serie de videoconferencias de todo tipo, de diferentes temas, de diferentes productos y vinculados con la vida cotidiana de los jóvenes, del público abierto. Y también vamos a retomar algunos asuntos que tienen que ver con los efectos de la pandemia en la salud financiera de los usuarios. Ese es otro tema que vamos a retomar desde ahora, pero le vamos a dar mayor énfasis en las videoconferencias que vamos a tener disponibles para el público abierto y, por supuesto, para universitarios en la treceava Semana Nacional de Educación Financiera, que en esta ocasión sería en noviembre. Ahora sí que lo que vamos a extrañar de la Semana de Educación Financiera son las plumitas, las gomas, las libretas que las instituciones le ofrecían a los visitantes, de repente un cafecito. Creo que vamos a implementar un esquema de feria, de evento virtual, además de las videoconferencias. Y dentro de la feria virtual va a haber una serie de estas ferias virtuales que ya se utilizan en México y en muchas partes del mundo donde se podrá hacer un recorrido y se va a poder visitar los aproximadamente 100 expositores que van a haber este año. Seguramente va a crecer el número porque, entre otras cosas, se va a facilitar el método de trabajo en esta feria virtual y, además, se van a abartir los costos y estaremos implementando alguna serie de medidas para que efectivamente existan algún tipo de premios y no extrañe tanto las plumas y otros objetos que se regalan. ¿Qué siguientes acciones vienen para la Conducef en beneficio de los usuarios financieros, además de toda esta plataforma tecnológica que está en nuestro servicio? Pues mira, tenemos que avanzar porque con las conciliaciones telefónicas estaríamos ya a fines de agosto subiendo a este esquema a ocho empresas aseguradoras. Seguramente ya para septiembre tendríamos a los nueve bancos más importantes del país con los que estaríamos prácticamente cubiertos y en septiembre también estaríamos subiendo a las diez empresas Afores que hay en el país. Prácticamente estaríamos ya cubriendo por vía remota todas las conciliaciones que pudieran generarse si no hay un acuerdo en una primera instancia y tenemos que ir a la segunda. Estamos con el tema de la Semana Nacional de Educación Financiera y básicamente la Conducef lo que está haciendo es un giro de tal manera que si en el pasado inmediato siete de cada diez personas que atendíamos lo hacíamos de manera presencial estaríamos ya en octubre hablando de haber invertido totalmente este asunto y estaríamos atendiendo de manera remota a siete de cada diez y tres de cada diez personas, ciudadanos, usuarios los estaríamos atendiendo de manera presencial. Lo presencial simplemente giraría en torno a personas de la tercera edad a personas con algún tipo de discapacidad el tema del posible robo de identidad que aquí entre les aprovecho para decirles que ha estado afortunadamente estable en estos últimos meses lo que no ha estado estable es el tema de no, el robo de identidad no pero lo que sí se ha movido es el tema de phishing de obtener datos vía teléfono generalmente teléfono es lo que se la pandemia lo que movió fue que el phishing la captura de datos para hacer movimientos en cuentas bancarias o en tarjetas de crédito creciera pero fundamentalmente en el tema del teléfono ¿por qué? pues porque hay más personas en su casa aún aquellas que no lo estaban y ahí aprovechan esta coyuntura Oscar, ¿y cuánto creció en números esto? ¿qué tamaño fue? el tema del robo de identidad tomar tus datos para suplantarte y tomar un crédito ha estado estable ahora el tema de extraer datos y comprometer que la persona comprometa por engaño sus datos y generen con eso movimientos ilegales en sus cuentas bancarias o en su tarjeta de crédito ha crecido aproximadamente un 15% pues hay que estar muy atentos mi estimado Oscar es un gusto tenerte en esta billetera y ver todo lo que se está trabajando desde la Conducef a favor de los usuarios de los servicios financieros las metas están muy claras ya nos los platicaste y aquí continuaremos platicando contigo para saber qué más se está haciendo a favor de nosotros un gusto tenerte aquí gracias Oscar él es Oscar Rosado presidente de la Conducef muchas gracias gracias y no piquen el anzuelo gracias y no piquen el anzuelo y no piquen el anzuelo